memoria cósmica Rudolf Steiner. 3. Nuestros antepasados atlantes. Nuestros antepasados atlantes se diferenciaron más del hombre actual que lo que imaginaría aquel cuyo conocimiento está encajonado totalmente en el mundo de los sentidos. Esta diferencia se extendió no sólo al aspecto externo, sino también a facultades espirituales. Su conocimiento, sus artes técnicas, en efecto, su civilización entera se diferenció del hombre que puede ser observado hoy. Si volvemos a los primeros periodos de la humanidad atlante, encontramos una capacidad mental completamente, diferente de la nuestra. La razón lógica, el poder de la combinación aritmética, en la cual descansa todo lo que es producido hoy, estaba totalmente ausente entre los primeros atlantes. Por otra parte, ellos tenían una memoria muy desarrollada. Esta memoria era una de sus facultades mentales más prominentes. Por ejemplo, el atlante no calculaba como lo hacemos ahora, aprendiendo ciertas reglas que entonces pueden ser aplicadas. Una tabla de multiplicar. Era algo totalmente desconocido en tiempos atlantes. Nadie se hubiera impresionado de eso. Intelecto, si alguien dijera que tres veces cuatro son doce. En caso de que él tuviera que realizar tal cálculo, lo podría manejar porque hubiera recordado situaciones idénticas o similares. Hubiera recordado como había sido en ocasiones anteriores. Uno necesita darse cuenta de que cada vez que una nueva facultad se desarrolla en un organismo. Una vieja facultad pierde el poder y la agudeza. El hombre de hoy es superior al atlante en el razonamiento lógico, en la capacidad de combinarse. Por otra parte, la memoria se ha deteriorado. Hoy día el hombre piensa en conceptos. El pensamiento de atlante estaba centrado y en en imágenes. Cuando una imagen aparecía en su alma, el atlante recordaba muchísimas imágenes similares que él había experimentado ya. Él dirigía su juicio en consecuencia. Por esta razón, toda la enseñanza entonces era diferente de lo que fue posteriormente. No estaba estructurada la sociedad para educar al niño por reglas, para afilar su razón. En cambio, la vida le era presentada en imágenes vivas, de modo que más tarde él pudiera recordar tanto como fuera posible para cuando tuviera que actuar en condiciones particulares. Cuando el niño había crecido y había salido a la vida, para todo que él tuviera que enfrentarse o tuviera que hacer, podría recordar algo similar que le había sido presentado en el curso de su educación. Él podría resolver la situación mejor cuando la nueva situación fuera similar a una que él ya hubiera visto. En el caso de totalmente nuevas condiciones, el atlante tendría que confiar en la experimentación, mientras que a este respecto mucho le ha sido ahorrado al hombre moderno debido a que él es equipado con reglas. Él puede aplicarlas fácilmente en aquellas situaciones que son nuevas para él. El sistema atlante de la educación dio uniformidad a toda la vida. Durante largos periodos las cosas fueron hechas una y otra vez del mismo modo. La memoria fiel no permitió que nada se desarrollara de una manera que fuera remotamente similar a la rapidez de nuestro progreso actual. Uno hacía siempre lo que había visto antes. Uno no inventaba, recordaba. El hombre atlante que fuera una autoridad no era aquel que había aprendido mucho, sino uno que había experimentado mucho y, por lo tanto, podría recordar mucho. En el periodo atlante habría sido imposible para alguien decidir una materia importante antes de alcanzar, una cierta edad. Uno tenía la confianza solo en una persona que podría mirar hacia atrás sobre la larga experiencia. Lo dicho anteriormente no era verdad para los iniciados y sus escuelas, ya que ellos eran la avanzada de la etapa de desarrollo de su periodo. Para la admisión en tales escuelas, el factor decisivo no era la edad, sino sí en sus encarnaciones. Anteriores el candidato hubiera adquirido las facultades para recibir la sabiduría más alta. La confianza colocada en el iniciado y sus representantes durante el periodo atlante no estaba basada en la riqueza de su experiencia personal, sino en la antigüedad de su sabiduría. En caso del iniciado, la personalidad deja de tener importancia. Él está totalmente al servicio de la sabiduría eterna. Por lo tanto, los rasgos característicos de un periodo particular no se aplican a él, mientras el poder de pensar lógicamente estaba ausente entre los atlantes. Sobre todo entre los más antiguos, gracias a su memoria muy desarrollada, ellos poseyeron algo que le dio un carácter especial a todo lo que hicieron. Pero con la naturaleza de un poder humano, los otros siempre están relacionados. La memoria es más cercana que la razón a la base natural, más profunda del hombre y en relación a ello. Otros poderes fueron desarrollados, que eran entonces más cercanos a aquellos seres naturales subordinados, que son poderes humanos contemporáneos. Así el atlante podría controlar lo que uno llama la fuerza de vida. Cuando hoy uno extrae la energía de calor del carbón y lo transforma en el poder para nuestros medios de la locomoción, el atlante sabía poner la energía germinal de otros organismos al servicio de su tecnología. Uno puede formarse una idea de esto con lo siguiente. Piense en el núcleo de un grano de cereal. En este, la energía. Está inactiva. Esta energía hace que el tallo brote del grano. La naturaleza puede despertar. Esta energía que reposa en la semilla. El hombre moderno no puede hacerlo a voluntad. Él debe sepultar la semilla en la tierra y dejar el despertar a las fuerzas de naturaleza. El atlante podría hacer algo más. Él sabía cómo puede cambiar la energía de un montón de grano en el poder técnico, como ahora el hombre moderno puede cambiar la energía calórica de un montón de carbón en tal poder. Las plantas fueron cultivadas en el periodo atlante no simplemente para uso alimenticio, sino también con él, sin de que estuvieran disponibles para el comercio y la industria. Así como nosotros tenemos mecanismos para transformar la energía inactiva en el carbón en la energía de movimiento en nuestras locomotoras, así los atlantes tenían mecanismos con los cuales ellos, por decir, quemaban semillas de planta para que la fuerza de vida fuera transformada en el poder técnicamente utilizable. Los vehículos del Atlante que flotaban a una corta distancia encima. En el piso viajaban a alturas menores a las sierras del periodo atlante. Ellos tenían mecanismos de conducción con los cuales podrían elevarse por encima de estas sierras. Hay que imaginar que con el paso del tiempo todas las condiciones en nuestro planeta han cambiado muchísimo. En nuestros días, los vehículos atlantes serían totalmente inútiles. Su utilidad dependió del hecho que entonces la capa de aire que envuelve al planeta era mucho más densa que la actual. Si bajo las creencias científicas presentes uno puede imaginar fácilmente tal mayor densidad del aire, no debe ocuparnos aquí. A causa de su misma naturaleza, la ciencia y el pensamiento lógico nunca pueden decidir lo que es posible o imposible. Su única función debe explicar lo que ha sido averiguado por experiencia y observación. La densidad arriba mencionada del aire está tan segura para la experiencia oculta como cualquier hecho de hoy. Puede ser dado por los sentidos. Igualmente cierto sin embargo es el hecho, quizás hasta más, que el agua en el planeta entera era mucho más. Delgada que hoy. A causa de esta delgadez, el agua podría ser dirigida por la energía. Terminal usada por el atlante en servicios técnicos que hoy son imposibles. Como consecuencia del incremento en la densidad del agua, se ha hecho imposible moverla y dirigirla de las maneras ingenionas que antes eran posibles. Con todo esto, queda suficientemente claro que la civilización del periodo atlante era radicalmente diferente de la nuestra. También está entendido que la naturaleza física de un atlante era completamente diferente de la de un hombre contemporáneo. El atlante usaba agua en el mismo, gracias a la fuerza de vida inherente en su propio cuerpo, en una manera completamente diferente a la que se usa en el cuerpo físico de hoy. Debido a esto, el atlante podía emplear conscientemente sus poderes físicos de un modo completamente diferente al de un hombre de hoy. él tenía los medios, por decirlo así, para aumentar sus poderes físicos cuando los necesitara para lo que él hacía. A fin de tener una concepción exacta de los atlantes, hay que saber que sus ideas de la fatiga y la reducción de fuerzas eran completamente diferentes de aquellas del hombre actual. Un asentamiento atlante, como debe ser evidente de todo que hemos descrito, tenía un carácter que de ninguna manera se pareció al de una ciudad moderna. En tal establecimiento todo estaba todavía, al contrario de ahora, en alianza con la naturaleza. Sólo un cuadro vagamente similar es dado si uno dijera que en los primeros periodos atlantes, hacia la mitad del periodo de la tercera subraza, un asentamiento se pareció a un jardín en el cual las casas fueron construidas de árboles con muchas ramas, entrelazadas artísticamente. El trabajo de manos humanas que fue creado entonces creció a partir de la naturaleza. El hombre mismo se sintió totalmente. Relacionado con la naturaleza. De ahí que su sentido social también fuera completamente diferente del de hoy. Después de todo, la naturaleza es común a todos los hombres. Todo lo que el atlante construyó a partir de la naturaleza fue considerado como propiedad común, justo como un hombre de hoy considera natural como su propiedad privada todo lo que ha sido creado para el con su ingenio e inteligencia. Alguien familiar con la idea de que los atlantes fueron equipados con tales poderes espirituales y físicos como han sido descrito, también entenderá que la humanidad de tiempos aún más antiguos se les presentaba en un cuadro que sólo lee. Recordaba a él mismo en detalles particulares, comparado con lo que estaba acostumbrado a ver. No sólo los hombres, sino también la naturaleza circundante ha cambiado enormemente con el tiempo. La planta y las formas de animal se han hecho diferentes. Toda naturaleza terrenal ha estado sujeta a transformaciones. Las alguna vez. Regiones habitadas de la tierra han sido destruidas. Otras han emergido. Los antepasados de los atlantes vivieron en una región que ha desaparecido. La parte principal estaba situada al sur de Asia contemporánea. En escrituras teosóficas los llaman lemurianos. Después de que habían pasado por varias etapas de desarrollo, la mayor parte de ellos declinó. Se convirtieron en hombres atrofiados, cuyos descendientes todavía habitan ciertas partes de la tierra, hoy llamadas tribus salvajes. Sólo un pedazo de la humanidad lemuriana era capaz de desarrollo adicional. De esta parte, los atlantes fueron formados. Más tarde, algo similar otra vez ocurrió. La mayor parte de la población atlante disminuyó y de una pequeña parte descienden los llamados arios, que comprenden a la civilización humana actual. Según la nomenclatura de la ciencia del espíritu, los lemurianos, atlantes y los arios son razas raíz de la humanidad. Si uno considera que dos razas raíz precedieron a los lemurianos, ¿y qué? Dos seguirán a los serianos en el futuro. Entonces uno obtiene un total de siete razas raíz. Una siempre proviene de la otra de la manera indicada para los lemurianos, los atlantes y los arios. Cada raza raíz tiene características físicas y mentales que son completamente diferentes de aquellos que les precedieron, mientras los atlantes, por ejemplo, desarrollaron la memoria y todo lo relacionado con ella. En este momento, la tarea de los arios es desarrollar la facultad del pensamiento y todo que le pertenece. Durante el tiempo de cada raza raíz, varias etapas deben recorrerse. Siempre hay siete etapas o periodos. Al principio de un periodo identificado con una raza de raíz, sus características principales están en una condición juvenil. Poco a poco ellos alcanzan la madurez y finalmente entran en una decadencia. La población de una raza raíz es así dividida en siete subrasas. Pero no hay que imaginar que una subrasa inmediatamente desaparece cuando una nueva se desarrolla. Cada una puede mantenerse durante mucho tiempo mientras las otras se desarrollan a su lado. Así es que siempre existen las poblaciones que muestran etapas diferentes de desarrollo, viviendo al lado una de la otra en la Tierra. La primera subrasa del Atlante se desarrolló de una parte muy avanzada de los lemurianos, quien tenían un alto potencial evolutivo. La facultad de memoria apareció en sus rudimentos entre los lemurianos y luego solo en el último periodo de su desarrollo. Hay que imaginar que mientras un lemuriano podría formar ideas de lo que él experimentaba, él no podía conservar estas ideas. Él inmediatamente olvidaba lo que se había representado ante él. Sin embargo, que él viviera en una civilización donde, por ejemplo, habían herramientas, edificios erigidos y demás, no se debía a sus propios poderes de concepción, sino una fuerza mental en el que era instintiva. No hay que imaginar que este era el ahora llamado instinto animal, sino era de una clase diferente. Las escrituras teosóficas llaman la primera subrasa del Atlante aquel de los moals. La memoria de esta raza fue dirigida principalmente hacia impresiones sensoriales vívidas. Los colores que el ojo había visto, los sonidos que el oído había oído tenían un largo efecto posterior en el alma. Esto fue expresado en el hecho que los moals desarrollaron sentimientos que sus antepasados lemurianos no conocían todavía. Por ejemplo, el apego a lo que ha sido experimentado en el pasado es una parte de estos sentimientos. Con el desarrollo de la memoria estuvo relacionado a aquel del lenguaje. Mientras el hombre no preservara lo que estaba en el pasado, la comunicación de lo que había sido experimentado no podía ocurrir por medio del lenguaje. Porque en el último periodo lemuriano aparecieron los principios de la memoria, entonces fue también posible para la facultad de nombramiento el hacer incepción de lo que había sido visto y oído, solo. Los hombres que tienen la facultad de recuerdo pueden hacer uso de un nombre que ya ha sido dado a algo. El periodo Atlante, por lo tanto, es aquel en que ocurrió el desarrollo del lenguaje. Con el lenguaje se estableció un vínculo entre el alma humana y las cosas exteriores al hombre. Él produjo una palabra discurso dentro de sí mismo, y palabra discurso pertenecía a los objetos del mundo externo. Un nuevo vínculo también se formó entre los hombres a través de la comunicación por medio del lenguaje. Es verdadero que todo esto existió en una forma todavía juvenil entre los Moels. Sin embargo, esto los distinguió profundamente de sus antepasados lemurianos. Los poderes de alma de estos primeros Atlantes todavía poseían algo de las fuerzas de naturaleza. Estos hombres estaban más estrechamente relacionados con los seres de la naturaleza que los rodeaba que sus sucesores. Sus poderes del alma estuvieron más relacionados con las fuerzas de la naturaleza que los del hombre moderno. Así la palabra discurso que ellos producían tenía. Algo del poder de naturaleza. Ellos no sólo nombraban a las cosas, sino que en sus palabras había un poder sobre ellas y también sobre sus prójimos. La palabra del Moals no sólo tenía el sentido, sino también el poder. El poder mágico de palabras es algo que era tan verdadero para aquellos hombres como no lo es para los hombres de hoy. Cuando un hombre Moal pronunciaba una palabra, esta palabra desarrollaba un poder similar al del objeto que designaba. Debido a esto, las palabras entonces eran curativas. Ellos podrían adelantar el crecimiento de plantas, domar la rabia de los animales y realizar otras funciones similares. Todo esto disminuyó progresivamente de fuerza en las subrazas posteriores de los Atlantes. Uno podría decir que la plenitud original del poder fue gradualmente perdida. Los hombres Moals consideraban la plenitud de este poder como un regalo de la naturaleza poderosa y su relación hacia éste tenía un carácter religioso. Para ellos él. Lenguaje era algo, sobre todo, sagrado. El mal uso de ciertos sonidos que poseyeron uno. Poder importante era una imposibilidad. Cada hombre sentía que el mal uso de las palabras le causaría daño enorme. La magia buena de tales palabras se habría cambiado en su opuesto. Las que habrían traído bendiciones de ser usadas correctamente traerían la ruina al autor de ser usadas de manera criminal. En una especie de inocencia de sentir, el hombre Moal atribuyó su poder no tanto a sí mismo, sino a la naturaleza divina que actúa dentro de él. Esto cambió en la segunda subraza los llamados pueblos clavatris. Los hombres de esta raza comenzaron a sentir su propio valor personal. La ambición, una calidad desconocida al Moals, hizo eco entre ellos. La memoria fue en cierto modo transferida a la concepción de la vida comunal. El que podría mirar hacia atrás sobre ciertos hechos exigió el reconocimiento de sus semejantes. Exigió que sus trabajos fueran preservados en la memoria. En base a esta memoria de hitos, un grupo de hombres que pertenecían al mismo grupo designó a uno de ellos como el líder. Una especie de fila regia fue desarrollada. Este reconocimiento fue conservado más allá de la muerte. La memoria y la conmemoración de los antepasados o de aquellos que habían adquirido el mérito en la vida fueron desarrolladas. De este allí surgió entre algunas tribus una especie de veneración religiosa del difunto, un culto de antepasado. Este culto siguió en tiempos muy posteriores y tomó las formas más variadas. Entre el Moal su nombre era estimado de acuerdo con el grado con el que él podía ordenar respeto en un momento particular gracias a sus poderes. Si alguien entre ellos quisiera el reconocimiento para lo que ya había hecho en días pasados, entonces tendría que manifestarse, a través de nuevos hechos, que él todavía poseía su viejo poder. Tendría que traer a la memoria los viejos trabajos por medio de nuevos. Lo que había sido hecho en el pasado no era estimado por su propio bien. Sólo la segunda subrasa, los Tlavatlis, consideraron el carácter personal de un hombre al punto. Donde él tomaba en cuenta su vida pasada para la evaluación del carácter. Una. Consecuencia adicional de la memoria para la vida comunal del hombre era el hecho que los grupos humanos formados fueron mantenidos unidos debido a la conmemoración de hechos comunes. Antes, la formación de grupos dependía totalmente de fuerzas naturales, de los descendientes comunes. El hombre no añadió nada por su propia mente a lo que la naturaleza había hecho de él. En esta etapa, una personalidad poderosa reclutaba a varias perosnas para realizar una empresa en conjunto, y la memoria y conmemoración de esta acción conjunta formó un grupo social. Esta clase de la vida comunal social se desarrolló. Totalmente sólo entre la tercera subrasa, la Tolteca. Por lo tanto, los hombres de esta raza fueron los primeros en fundar lo que es un Estado. El mando y el gobierno de estas comunidades fue transmitido de una generación a la siguiente. El padre ahora entregaba al hijo lo que antes sólo sobrevivía en la memoria de los contemporáneos. Los hitos de los antepasados no debían ser olvidados por su línea entera de descendientes. Lo que el antepasado había hecho fue estimado por sus descendientes. Sin embargo, hay que hacer notar que en aquellos los hombres realmente tenían el poder de transmitir sus regalos a sus descendientes. La educación, después de todo, fue calculada para moldear la vida por imágenes vívidas. La eficacia de esta educación tenía su fundamento en el poder personal que emanaba del educador. Él no afilaba el poder de pensamiento, sino desarrollaba aquellos regalos que eran de una clase más instintiva. Gracias a tal sistema de educación. Las capacidades del padre eran generalmente transmitidas al hijo. En tales condiciones, la experiencia personal adquirida era cada vez más importante entre la tercera subraza. Cuando un grupo de hombres se separaba del otro para la fundación de una nueva comunidad, se llevaba el recuerdo de la conmemoración de lo que se había experimentado en la anterior comunidad. Pero al mismo tiempo había algo en esta conmemoración que el grupo no encontró conveniente para sí, con lo cual no se sentían a gusto. Entonces intentaban algo nuevo. Así las condiciones mejoraron con cada una de estas nuevas fundaciones. Era solo natural que lo que era mejor fuera imitado. Estos son los hechos que explican el desarrollo de aquellas comunidades de prosperidad en el periodo de la tercera subraza, descrita en la literatura teosófica. Las experiencias personales que fueron adquiridas encontraban el apoyo de aquellos que fueron iniciados en las leyes eternas del desarrollo espiritual. Gobernantes poderosos fueron ellos mismos iniciados, de modo que la capacidad personal pudiera tener el apoyo pleno. A través de su capacidad personal, él, hombre lentamente se prepara para la iniciación. Él debe desarrollar primero sus poderes desde abajo con el fin de que la iluminación desde arriba le pueda ser dada. De esta manera los reyes iniciados y los líderes del Atlante nacieron. El poder enorme estaba en sus manos y ellos fueron enormemente venerados. Pero en este hecho también sienta la razón de decadencia y decaimiento. El desarrollo de memoria condujo al preeminente poder de una personalidad. El hombre quiso ser tomado en cuenta debido a su poder. Entre más grande tenía el poder, más quería él explotarlo para su uso personal. La ambición desarrollada se había convertido en egoísmo marcado. Así se inició el mal uso de estos poderes. Cuando uno considera las capacidades de los Atlantes, que son el resultado de su dominio de la fuerza de vida, uno entenderá que este mal uso inevitablemente tenía consecuencias enormes. Un amplio poder sobre la naturaleza podría ser puesto al servicio del ego. Individual. Esto fue llevado a cabo de manera plena por la cuarta subraza, los primeros. Turanianos. Los miembros de esta raza, que fueron instruidos en el dominio de los poderes arriba mencionados, a menudo los usaban con el fin de satisfacer sus deseos y anhelos egoístas. Pero estos poderes, usados de tal manera, destruyen a cada uno a través de sus efectos recíprocos. Es como si los pies tercamente quieren llevar a un hombre hacia adelante, mientras su torso quiere ir hacia atrás. Un efecto tan destructivo sólo podría ser detenido por el desarrollo de una facultad más alta en el hombre. Este era la facultad de pensamiento. El pensamiento lógico tiene el efecto de refrenar los deseos personales egoístas. El origen del pensamiento lógico debe ser buscado entre la quinta subraza, los semitas primers. Los hombres comenzaron a ir más allá de una mera remembranza del pasado hasta comparar experiencias diferentes. La facultad de juicio se desarrolló. Los deseos y los apetitos fueron regulados de acuerdo con esta facultad del juicio. Comenzaron a calcular, a combinar. Aprendieron a trabajar con los pensamientos. Si antes uno se hubiera abandonado a cada deseo, ahora alguien se preguntaba si el pensamiento podría aprobar este deseo. Mientras los hombres de la cuarta subraza se precipitaron como locos hacia la satisfacción de sus apetitos, aquellos de la quinta comenzaron a escuchar su voz interior. Esta voz interior juzga los apetitos, aunque esto no puede destruir los reclamos de la personalidad egoísta. Así la quinta subraza transfirió los impulsos para la acción hacia dentro del ser humano. El hombre desea llegar a un acuerdo interno en relación a lo que debe o no deberá ser. Pero lo que así fue ganado con respecto a la facultad de él. Pensamiento fue perdido con respecto al control de fuerzas naturales externas. Con este pensamiento combinatorio, uno puede dominar sólo las fuerzas del mundo mineral, no la fuerza de vida. La quinta subraza, por lo tanto, desarrolló el pensamiento a cargo del control de la fuerza de vida. Y es que es justo a través de esta fuerza que se produce el germen del desarrollo posterior de la humanidad. La nueva personalidad, el amor propio, hasta un completo egoísmo puede crecer libremente, puesto que únicamente el pensamiento, que trabaja totalmente dentro de la persona y no puede dar ya órdenes directas a la naturaleza. El hombre ya no es capaz de producir efectos tan devastadores como cuando se dominaban y mal empleaban los anteriores poderes. De esta quinta subraza, la parte más dotada fue seleccionada para que sobreviviera a la decadencia de la cuarta raza de raíz y formara él. El germen de la quinta subraza, la raza aria, cuya misión es el desarrollo completo de la facultad de pensamiento. Los hombres de la sexta subraza, los acadianos, desarrollaron la facultad de pensamiento mucho más allá de lo que logró la quinta. Ellos se diferenciaron de los temitas primers se entemplaron esta facultad en un sentido más completo que el antiguo. Se ha dicho que mientras el desarrollo de la facultad de pensamiento previno que los reclamos de la personalidad egoísta lograran tener los mismos efectos devastadores que hubo gracias a las razas más tempranas. Estos reclamos no fueron destruidas del todo. Los temitas primers al principio arreglaron sus circunstancias personales de acuerdo a cómo les indicaba su facultad del pensamiento. La inteligencia tomó el lugar de los meros apetitos y deseos. Las condiciones de vida cambiaron. Las razas precedentes se inclinaban a reconocer al líder como aquel que cuyos hechos se habían quedado impresos. Profundamente en su memoria, o a aquel que pudiera mirar hacia atrás sobre una vida de memorias ricas, este papel fue conferido ahora sobre el inteligente, si antes aquel que había. Vivido en una conmemoración clara fue el decisivo, ahora era considerado como el mejor. Aquel quien era el más convincente en el pensamiento. Bajo la influencia de memoria, antes uno se aferraba rápidamente a algo hasta que lo encontrara inadecuado, y en este caso era completamente natural que aquel que estaba en una posición para remediar lo que se quería pudiera introducir una innovación. Pero a consecuencia de la facultad de pensamiento, se desarrolló un afecto hacia las innovaciones y los cambios. Bajo uno quiso poner en práctica lo que su inteligencia le sugirió. Por tanto, como las condiciones turbulentas comenzaron a prevalecer desde la quinta subrasa, ya en la sexta ellos se encaminaron hacia un sentimiento de necesidad de encarrilar el pensamiento obstinado del individuo conforme a leyes generales. El esplendor de las comunidades de la tercera subrasa estaba basado en el hecho de que las memorias comunes causaron el orden y la armonía. En el sexto, en cambio, esta orden tuvo que ser procurado según leyes bien. Pensadas. Así es que en esta sexta subrasa es donde hay que buscar el origen de las regulaciones de justicia y la ley. Durante la tercera subrasa, la preparación de un grupo de hombres ocurría sólo cuando ellos eran forzados por su comunidad, pues ya no se sentían a gusto en las condiciones que prevalecían como resultado de la memoria. En la sexta subrasa, esto era considerablemente diferente. La facultad calculadora del pensamiento buscaba lo nuevo como tal. Esto espoleó a los hombres a llevar a cabo empresas y nuevas fundaciones. Los acadianos eran, por lo tanto, gente emprendedora con una inclinación a la colonización. Fue el comercio, sobre todo, lo que alimentó la creciente facultad del pensamiento y el juicio. Entre los de la séptima subrasa, los mongoles, la facultad de pensamiento también fue desarrollada. Pero características de las subrasas más tempranas, sobre todo de la cuarta, permanecieron presentes en ellos en un grado mayor a los de la quinta y la sexta. Ellos permanecieron fieles al sentimiento por la memoria. Y así ellos. Alcanzaron la convicción que lo que es más viejo es también lo más sensible y puede. Defenderse mejor contra la facultad del pensamiento. Es cierto que ellos también perdieron el dominio sobre las fuerzas de vida, pero lo que se desarrolló en ellos como la facultad del pensamiento también poseyó algo del poder natural de la fuerza de vida. En efecto, ellos habían perdido el poder sobre la vida, pero nunca perdieron su poco sofisticada y directa fe en ello. Esta fuerza se había hecho su dios, en cuyo nombre ellos hicieron todo lo que consideraban correcto. Así, ellos eran vistos por los pueblos vecinos como poseídos por esta fuerza secreta. Y ellos se rindieron ante esta fe con confianza ciega. Sus descendientes. En Asia y en algunas partes de Europa manifestaron y aún manifiestan gran parte de esta calidad. La facultad de pensamiento que fue sembrada en los hombres sólo pudo alcanzar su plena valor con relacional desarrollo humano cuando recibió nuevos ímpetus en la quinta raza raíz en los serianos. La cuarta raza raíz, después de todo, sólo pudo poner esta facultad al servicio de aquello en lo cual fue educado a través del regalo de la memoria. Sólo la quinta raza alcanzó condiciones de vida para las cuales el instrumento apropiado es la capacidad de pensar.